Yo desde marzo, sin saber, he estado andando con horas de captura de la moto. Fue intervenido por la policía por estar a bordo de una motocicleta requisitoriada. Pero hoy, él quiere aclararlo todo, por lo que conoceremos la verdad de Mauricio Maguiña. Yo simplemente lo único que quiero es que quede bien claro que yo no soy ningún delincuente, que yo no soy ningún presunto de nada. Yo empecé a jalonear con uno de los delincuentes y había otro, un tercero, que incitaba que nos dispararan. Tras la caída de los Marcas del Sur, otra temida banda de asaltantes pretendió tomar el control de la zona sur de la capital. Pero como todo tiene su final, también cayeron los gatilleros de Villa. Se procede a ubicar a los integrantes en circunstancias de que estaban haciendo un marcaje y reglaje. Asaltaron con extrema violencia a todos los clientes de una casa de cambio en Trujillo. Pero no contaron con que la policía los esperaba afuera. Esta vez les tocó a los raqueteros del norte. Yo había abusado de toda la confianza, no tan solo de mi persona, sino de todo el personal. Aparentaba ser un trabajador cualquiera y se ganó la confianza de sus jefes. Pero lo que en realidad quería era dar un certero golpe con su banda de ampones en la empresa que lo cobijó. Alto al Crimen fue testigo del inicio de la nueva estrategia de seguridad que se está implementando en las calles de Huancayo. Están ubicados en lugares estratégicos que la Policía Nacional nos ha proporcionado como zona de mayor incidencia delictiva. Así comienza Alto al Crimen. Alto al Crimen llega gracias a... Algo grande está pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Alto al Crimen. Hoy hemos querido empezar haciendo referencia a una intervención policial emitida en nuestro programa de la semana pasada. El informe en mención tuvo como nombre el cuerpo del delito y mostró la detención de un joven que estaba a bordo de una motocicleta que en ese momento estaba requisitoriada por haber sido robada. Al respecto tenemos que hacer algunas precisiones y aclaraciones. Si bien esta intervención realizada por un equipo de la Policía Nacional se dio a raíz de una requisitoria vigente que presentaba la motocicleta en la que circulaba Mauricio Maguiña, posteriormente tomamos conocimiento que esto habría sucedido por un error en la actualización del sistema de requisitorias vehiculares y no por la participación o relación de Mauricio Maguiña con algún hecho delictivo. Asimismo, debemos precisar que más allá de no haber calificado en esa nota a Mauricio Maguiña como un delincuente, consideramos justo que este joven pueda hacer sus descargos correspondientes para terminar de aclarar la situación en la que penosamente se vio involucrado. Esta es la verdad de Mauricio Maguiña. Había una denuncia o una requisitoria contra esa moto que tú compraste, ¿no? ¿Por qué había esa denuncia que provocó, bueno, lo que ocurrió, lo que ya vimos? En realidad todo fue un error, ¿no? Todo fue un malentendido. En octubre, ¿no? Mi amigo Leonardo Valenzuela, a él le robaron la moto. Él denunció el robo de su moto y días después, él la recuperó. Bien, al recuperarla, él va a levantar la denuncia, ¿no? Y cuando va a la hiroga no había ningún tipo de orden de captura. Es por eso que le dijeron que se la pueda llevar. Él lo verificó y sin orden de captura, simplemente se la llevó, tranquilo, ¿no? Y en enero nosotros nos juntamos para yo comprarle su moto. Él es mi amigo, mi vecino. Y, este, fuimos a la notaría. No tenía ni un tipo de orden de captura. En el sistema no salía nada. No tenía ningún tipo de orden de captura. Es por eso que nosotros podemos concretar, ¿no? La compra y venta. Parece que luego pasa todo este problema el 30 de junio, ¿no? Y me doy con la sorpresa que de la denuncia de octubre, la orden de captura recién sale, la descargan en marzo. Por problemas, no sé si el sistema de la policía o no lo sé, pero recién la orden de captura de octubre, sale, la descargan en marzo. Y cuando yo compré la moto, en enero. Es por eso que yo desde marzo, sin saber, he estado andando con orden de captura de la moto. Salí en la televisión quedando como un presunto, ¿no? Quedando como un presunto delincuente. Me ha afectado en todos los aspectos de mi vida. Amistad, familia, trabajo. Yo simplemente lo único que quiero es que quede bien claro que yo no soy ningún delincuente, que yo no soy ningún presunto de nada, ¿me entiendes? El bien, obviamente, tenía una orden de captura, pero no por culpa mía ni de mi amigo, ¿no? Porque mi amigo, inclusive, no, él fue a levantar la denuncia, pero le dijeron que no tenía ni una orden de captura. Es por eso que él se la llevó. Incluso acá tuvieras, perdón, tu documento de la notaría, ¿no es cierto? Esto es de, ¿de qué fecha? ¿De enero? Claro, de enero cuando la compré. Tú no tuviste ningún problema cuando compraste la moto. Una papeleta nomás que se pagó y listo, y la compré. No había ningún tipo de captura en aquella época. Esto de alguna manera certifica de que tú, o sea, no tenías conocimiento ni se te había notificado sobre alguna orden de captura. Ajá, exacto. Leo, tú eres el ex dueño de la moto, ¿no es cierto? Claro, esa moto era mía. Sino que a mí, esa moto a mí me la llegaron a robar, afuera de mi casa. Y yo hice la denuncia al día siguiente. Voy a la comisaría y hago la denuncia. Ya. Este, y ya supuestamente esa denuncia iba a estar del primer día que yo la había hecho. Que iba a correr hasta que la encontrase. Ajá. Y pasaron unos 15 días de que me llama y me dice, ¿sabes qué? Tu moto está hasta el sitio. Le encontramos en la moto. Este, venimos policía, me dice, ¿sabes qué? Vamos a chequearlo acá. Porque de repente tienes tu moto, de repente han robado con esa moto, me dice. Porque para que la boten así de la nada, han hecho algo con la moto. Vimos en su pantalla el policía y me dice, tu moto no tiene nada, me dice, tu moto está limpia. Y yo le digo, pero si hace 15 días yo hice la denuncia, le digo. Y yo en sí le dije, pero o sea, que si hubiesen robado, hubiesen matado con esa moto. Esa denuncia hubiese sido para ti, me dice, como dueño de la moto. Porque esa denuncia nunca ha sido procesada. Mmm, ya. Y en sí yo dije, bueno, la moto ya está limpia. Y me dice, el policía no tiene nada. Y ya no llegué ya a la comisaría. El policía me dijo, toma tu llave, toma tu documento y me dejaron a tu casa. Porque tu moto está limpia, no tiene absolutamente nada. La denuncia de octubre recién sale en marzo. Cuando ya, ¿no? Ya habíamos comprado la moto en enero y todo, ¿no? Claro. Eso es más que nada lo que pasó. Aclarar que ni él ni yo, bueno, yo, no estamos siendo procesados ni investigados ni por receptación de vehículos robados ni por vender, ni nada. Yo no estoy siendo investigado de nada. Yo estoy limpio de todo. Él y yo. Eso es todo. La semana pasada mencionamos que serían las investigaciones las que determinarían alguna relación de este joven con algún hecho delictivo y, precisamente, como hemos visto, han sido las primeras investigaciones las que han determinado su desvinculación con cualquier acto al margen de la ley. Así mismo, tras tomar conocimiento que lo que motivó esta intervención fue producto de un lamentable error en el sistema y luego de escuchar el descargo de este muchacho, nosotros, como programa, ofrecemos las disculpas del caso por la emisión de esas imágenes, las mismas que extendemos al entorno familiar y laboral de Mauricio Maguiña. Ahora sí, cambiando de tema, los dejamos con imágenes impactantes que llegan desde Trujillo, del violento robo a una casa de apuestas en donde cayó abatido el desalmado líder de esta banda de delincuentes. Adelante con las imágenes. Los dos delincuentes ingresan armados y golpean al vigilante. Todos los clientes de este conocido local de apuestas en Trujillo entran en pánico. Al instante, ingresa el tercer integrante de la banda. Uno de los delincuentes va a la caja, mientras los otros, mediante amenazas y golpes, despojan de sus cosas a los clientes. Uno a uno, van entregando todo, por temor a ser victimados. Mientras, el que se encuentra en la caja va cargando con todo el dinero. Pero otro de los delincuentes no queda satisfecho con lo sustraído por su cómplice, así que él también va a la caja. Rebusca y por un momento su compinche va a verlo. Para asegurarse que todo está bajo control, dos delincuentes van hacia el vigilante, quien permanece tendido en el suelo. Las amenazas a los clientes continúan, mientras el que está en la caja termina de cargar con todo en una mochila. Por un momento se le cae un celular, pero lo recoge. Ahora, los tres delincuentes van hacia la puerta para emprender la fuga. Pero mientras este asalto culminaba, una unidad de las Águilas Negras de la Policía Nacional llega al lugar. El vehículo policial se ubica frente a la puerta del local, y es allí cuando los delincuentes salen. Uno huye hacia la izquierda, mientras los agentes armados van contra los otros dos delincuentes. Mientras el tiroteo se produce, los clientes aprovechan para huir despavoridos. Producto de la balacera, uno de los delincuentes, el cabecilla y el más avesado, cae abatido. Este fue identificado como Matt Irving Polo Reategui, quien cuando inició el asalto, golpeó con su arma al vigilante para reducirlo. Polo Reategui cayó abatido empuñando su revólver cromado, además de encontrárselo en su poder 700 soles, producto de lo robado a los clientes. Su cómplice, Carlos Chomba Uriol, fue detenido a pocas cuadras, hallándosele en poder de varias billeteras, además de 500 soles, dinero que también le había arrebatado a los clientes de la casa de apuestas. La policía está tras los pasos del tercer delincuente, quien logró escapar con el botín, quien sería conocido como Jesús, el que además sería primo del delincuente abatido. Un violento hecho que mantuvo en vilo a los 12 clientes de este local de apuestas, ubicado en la cuadra 10 de la avenida América Norte, en Trujillo, pero que dejó a un delincuente abatido y a otro detenido, demostrando la efectiva acción de la Policía Nacional de Trujillo. Yo empecé a jaloniar con uno de los delincuentes y había otro, un tercero que incitaba a que nos dispararan. Tras la caída de los Marcas del Sur, otra temida banda de asaltantes pretendió tomar el control de la zona sur de la capital, pero como todo tiene su final, también cayeron los gatilleros de Villa. Se procede a ubicar a los integrantes en circunstancias de que estaban haciendo un marcaje y reglaje. Hola Pablo, ¿me cuidas a Bobby? Hola Pablo. Antonio, cuídame a los chicos. Vamos y volvemos. Marce, nos vemos mañana. Te quedas a cargo. Detrás de una alarma ProSegur, hay miles de profesionales dispuestos a cuidarte siempre. Contrata tu alarma ProSegur desde 99 soles al mes y protege tu hogar con el líder mundial en seguridad. Frank, que no me hagan trampa. ProSegur alarmas.